Música Cuando va al baile se maquilla y me da mucho un odorete Dice que ven los calcete, coloradito se le da Y llega al baile muy titulada, con su carita rellumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a curar Música Ahí viene la coloreciana, bailando yo suavecito Ahí viene la coloreciana, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreciana, bailando yo suavecito Ahí viene la coloreciana, no se atraviesen por favor Música Y para que la baile y la goza la disfruten Y después el baile se maquilla y me da mucho un odorete Dice que ven los calcete, coloradito se le da Y llega al baile muy titulada, con su carita rellumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Música Ahí viene la coloreciana, bailando yo suavecito Ahí viene la coloreciana, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreciana, bailando yo suavecito Ahí viene la coloreciana, no se atraviesen por favor Música Y después ya bailando la coloreciana, suavecito Música Ahí viene la coloreciana, bailando yo suavecito Ahí viene la coloreciana, bailando yo suavecito Ahí viene la coloreciana, no se atraviesen por favor Música 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 Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo Quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo fiel Música Yo quiero ser tu abrigo, en la noche te brillo Quiero ser aire fresco para confortar tu marcha de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad, donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo mundo solo hable de amor Y ese lugar bonito, que va en corazón Música Quiero ser el perfume, que llevas en tu cuerpo Música Y quiero ser el río, donde por la tarde sale salada Música Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo mundo solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo mundo solo hable de amor Música Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Música Yo tengo una novia que está siempre a dieta Porque toda la costa quiere desgastar Pues dice que toda la ropa le aprieta Yo le digo que compro una playa más Siempre está contando cuantas calorías Necesita diario su cuerpo quemar La casa ya no hay pa' todos los días Y su cari brandon prefiere evitar Música Toroja yogurt pide por la mañana Tomate lechuga con panqueral Lechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para amigretar De noche se pone muy desemorada Pues siempre se muere y no puede aguantar La yegua que coma con sol y costada Otro día la dieta vuelve a comenzar Música Olvida tu Tenita nomas Siempre la acompaño a correr muy temprano Y yoga también vamos a practicar Se pone feliz bajo vuestra Instagram Yo el puro esqueleto me voy a quedar Su linda figura siempre me ha gustado Ella me corta llenita nomas Me gusta mirarla de frente o de lado Pero más me gusta verla por detrás Toroja yogurt pide por la mañana Tomate lechuga con panqueral Lechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para amigretar De noche se pone muy despejorada Pues siempre se muere y no puede aguantar Hay agua que coma con sol y costada Otro día la dieta vuelve a comenzar Música Ese es el cuento de nunca acabar Música Así que nunca vas a descansar Música 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 que resbalaras y me secaras en tu rollo, quisiera ser lo mejor, que tú me penses en la vida, el verso más importante, que tú al cielo preferida. Te quiero y no te dejaré de querer, porque no puedo, estar contigo me hace feliz y siento tocar el cielo, te extraño cada día que pasa más y más, te deseo, mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo. Te amo, amor, te quiero, tú eres mi vida, tú eres mi cielo, quiero tu alma para seguir viviendo, tocar tu cuerpo, sentir tus besos, amor, te amo, amor, te quiero y mi vida, sin ti me muero. Te extraño cada día que pasa más y más, te deseo, mi cama te llama y quiere que tú conmigo. Estés durmiendo, amor, te amo, amor, te quiero, tú eres mi vida, tú eres mi cielo, quiero tu alma, quiero tu alma, para seguir viviendo, tocar tu cuerpo, sentir tus besos, amor, amor, te amo, amor, te quiero, amor, te quiero, sin ti mi vida, sin ti me muero. Que tal amigos, les saluda Impacto Musical Corinteno, tengo el honor de presentarles la pizza, estamos en vivo señores, ahí les va, suena y dice. Me casé con una chica mucho más joven que yo, de carita muy bonita y de cuerpo encantador, soy un hombre veterano jubilado y con billetes, yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20, la llevé una pizzería y pedimos pa' llevar, y salimos muy contentos con la pizza del lugar, y puse sobre mi carro, la pizza y por dientra, y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta, y puse sobre mi carro, la pizza y por dientra, y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta, y en el momento que iba a abrir la puerta del carro a mi novia, unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban, señor, señor, la pizza, la pizza, y yo les respondí, ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza, ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza, ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza, ahí de vez en cuando, la pizza, la pizza, ahí de vez en cuando. Puse sobre mi carro, la pisa y ponienta Y me fui pa'l otro lado, a mi novio abrí la puerta Y puse sobre mi carro, la pisa y ponienta Y me fui pa'l otro lado, a mi novio abrí la puerta Y en el momento que iba a abrirle la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando Y pa'l otro lado, a mi novio abrí la puerta del pair Y va a ir me Y va a ir me Por allá a los muchachitos, según dice su mamá Se lo gusta y se pico, dice que soy su mamá Por allá a los muchachitos, según dice su mamá Se lo gusta y se pico, dice que soy su mamá Bueno, vamos a ver si es verdad que se fluye Con la prueba de la de esa bala de ella Si sale siendo mío, no quiero que haga conciencia Quiero que tú te acude Así como su mamá, también es un reloj Así como su mamá, que se abuele bien su cerebro Así como su mamá, que no comerlo Así como su mamá, que váyanse al tambor Así como su mamá, que comer la maestra Así como su mamá, que en el tuyo campeón Así como su mamá, que en el tuyo se me manda Así como su mamá, que comer mucho puta Así como su mamá, que comer mucho de robo Pa' poderlo al pensar El garrobero, el garrobero, el garrobero El garrobero ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! A comerlo de marionada, si no va a su cuata Y el puño campeón, si no va a su cuata Y un buen se me planta, si no va a su cuata Que le coma mucho culo, si no va a su cuata Y que coma mucho de robo, pa' comerlo a su cuata El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero, el Garrobero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!